Garza Ven, 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 ponte aquí Para que te vean la cara de felicidad, así junto conmigo, así Ahora sí Garza, una vez más provocas la derrota De la ex-rebelión, como tú la llamas ¿Yo la provoqué? Bueno, con tu falta de disposición Para hacer equipo con Zorro Ahí viene un metiche, mejor te lo dejo ahí Dale su puta madre, Zorro ¿A dónde vas, pendejo? Eh, siempre lo mismo con este güey Me gustaría a quién vas a reclutar, güey Porque pronto publicaremos Una foto Una foto, güey Una foto De los requisitos que tú pides Para reunir a tu equipo Y créeme lo que, cuando el público lo sepa No, güey, puta Vas a morir definitivamente Qué lástima, porque si tu tío doctor Garza viviera Volvería a morir, güey, de pura decepción No vales madre, Garza Zorro Y fue de pinche chillón con su puta madre A quejarse Ay, de que lo habíamos sangrado Que tenga los suficientes para enfrentarnos Para la otra vez que venga la señora Con todos mis respetos, señora Usted me está escuchando Otra vez Venga usted, yo creo que usted tiene más Más valor Que ese perro Venga como pinche niña corriendo pinche ¡Venga a mi entrevista! ¡Venga a tu madre, güey! ¿Ya lo vieron? Una vez más Eso es lo que ustedes apoyan Ese es el futuro de la lucha libre No solamente en Monterrey A nivel nacional ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! Hashtag Garza ¡Venga a tu madre, güey! ¡Venga a tu madre, güey! ¡Venga a tu madre, güey!